¿Qué es la relación valor-precio? Es un punto destacable porque en el diseño exterior es bonito, es atractivo y el diseño interior también, pero aparte es práctico. Por ejemplo, tenemos la pantalla que está a una altura visual buena porque no tienes que desviar mucho la mirada para poder ver el mapa o accesar a lo que tú quieras, al radio o así. Tiene puertos USB, tiene también, como ustedes podrán ver, algo esencial para nosotros los mexicanos, portavasos. Además, en cuanto al puesto de conducción, me gustó mucho el panel de instrumentos porque tiene una mica que cuando le da la luz muy fuerte, no sé, la luz del sol o si traes una ropa muy clarita, te protege de la luz y tú puedes seguir viendo la información sin ningún problema. Por ejemplo, ahorita la información que me viene dando es que yo vengo en modo eléctrico y así, si acelero, pues me dice cuando paso a modo de motor de combustión. Y así tú puedes ir controlando cómo, qué es lo que quieres, si ahorras gasolina o vienes checando cómo es tu manejo. Otra cosa es que destaca el Hyundai Yonex de los puntos que se evaluaron es el consumo. Hemos recorrido alrededor de 103 kilómetros y nos ha dado un promedio de 25 kilómetros por litro, obviamente sabiéndolo manejar, obviamente les estoy hablando de ciudad donde uno frena mucho y entonces entra más el motor eléctrico. Pues bien amigos, estas son nuestras observaciones, sigue con nosotros para que te continuemos comentando acerca de los puntos que hicieron ganador al Hyundai Ioniq.